Tienen que pasar las cosas para que la gente haga rescarmiento. Querido Ronald Acuña Junior, mírese en el espejo de Ronnie Mauricio, mírese en el espejo de Andy Rodríguez. Y así como esos peloteros perdieron su temporada 2024 por estar jugando en las ligas de invierno de sus países, tú estás corriendo un grave riesgo. Ya jugaste, ya te exhibiste. ¿Qué tienes que demostrar? Hay mucho en juego. Siempre lo he dicho. Los peloteros caballos no deben jugar en nuestras ligas. Es un riesgo. Sonará cruel. Sonará mezquino. Pero es así. Si usted selecciona esa misma gente que quiere que usted juegue, no le va a importar nada. Se va a olvidar. O es que usted cree que la gente de República Dominicana va a perder la temporada que era, por cierto, de oro para él, de Ronnie Mauricio. ¿Le va a importar? No le importa nada. Lesionado se quedó. Entonces, no hagan eso. No se arriesguen. Exhibanse, vayan. Hagan un juego de exhibición, que los vea la gente. Pero no arriesguen. Porque es una irresponsabilidad. Es mi punto de vista. No es posible que nuestros jugadores, como por ejemplo, Ronald Acuña, esté jugando todavía a estas alturas de la vida en Venezuela y creo que va hasta el final y hasta la serie del Caribe. Vaya usted a saber. Ojalá los bravos de Atlanta recapaciten y lo manden a parar. Ojalá. Por el bien de él y por el bien de béisbol. Me criticarán. No me importa. Ese es mi punto de vista. Porque yo prefiero tener a estos peloteros dando palo en grandes ligas y representándonos a nosotros como nuestro país que tenerlo en un hospital o inhabilitado. Esa es la realidad.